Y en mi soledad te vuelvo a escribir Otro tema mama pensando en ti Si estas a mi lado yo era feliz Y hoy no estas aqui, ya no estas pa mi Te intento olvidar de la noche a la mañana Te juro que mi mente se esta haciendo otro drama Y ahora se que tu eres feliz Y ahora se que estas mejor sin mi El dolor que siento viviendo tan muerto No es mi momento vendra todo lo bueno Otro tema mama mi vida esta broke down Y no para de pensar you wasn't so wrong Fuck it up is still bad Por ti daba mi life y tu ya no estas vuelvo a tropezar Quiero olvidarme de todo lo malo A tu lado superar el pasado Y en mi soledad te vuelvo a escribir Otro tema mama pensando en ti Si estas a mi lado yo era feliz Y hoy no estas aqui, ya no estas pa mi Te intento olvidar de la noche a la mañana Te juro que mi mente se esta haciendo otro drama Y ahora se que tu eres feliz Y ahora se que esta mejor sin mi Que esta mejor sin mi Y de vez en cuando me pongo feliz De solo pensar que vuelvo a sonreir La mujer que no me dejo de insistir Cuando dije que no podia Ella si me lo decia No te rindas todavia Te cae toda la vida Pero ya no te no me puedo ayudar Y ya no quiero pensar Cuando me imagino que Que con otro debes estar Yo no quiero saber naaah Y en mi soledad te vuelvo a escribir Otro tema mama pensando en ti Si estas a mi lado yo era feliz Y hoy no estas aqui, ya no estas pa mi Te intento olvidar de la noche a la mañana Y mi mente se esta haciendo otro drama Y ahora se que tu eres feliz Y ahora se que estas mejor sin mi Y ahora se que tu eres feliz